Más o menos en 1972 grabamos el primer disco que fue escenario de Patricán y todavía estamos aquí y lo mejor, ustedes están todavía aquí y ustedes están aplaudiéndonos como aquella primera vez aquí en el Teatro del Pueblo déjenme decirles que en aquel tiempo comenzábamos a tocar yo siempre he utilizado pedal de volumen para matizar mi sonido las primeras canciones que tocaba se oían temblorosas porque estaba a mi pie así de los nervios, por allá como en las 10 canciones ya me tranquilizaba y ahorita ¿saben qué? me siento como en mi casa, porque es mi casa nosotros somos de Patricán pero ya tenemos toda la vida aquí y nos sentimos apatingenses y defendemos a Patricán y siempre estaremos tratando de hacer que se hable bien de Patricán con nuestra música y con nuestras presentaciones porque ustedes lo merecen, gracias claro que sí, continuamos continuamos nuevamente con una melodía del doctor Elpidio Torres por eso queremos que esté aquí ojalá esté por ahí otra melodía del doctor Elpidio Torres esto que se llama ojos ojos bonitos dedicada para todas mis nietas puros ojos cafés ojos bonitos color de miel si no me miran si no me miran me moriré ojos bonitos color de miel me tienen loco y no sé por qué son mi delirio y mi adoración y yo los quiero con devoción si no me miran voy a morir voy a morir pues sin su luz no podré vivir si no me miran si no me miran me moriré si no me miran ojos bonitos ojos bonitos olores de miel me tienen loco me tienen loco y no sé por qué son mi delirio y mi adoración y yo los quiero con devoción si no me miran voy a morir pues sin su luz no podré vivir ojos bonitos color de miel si no me miran me moriré gracias